Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. El premio Fundación Eibon abrió una vez más la convocatoria de iniciativas que impacten positivamente en la vida de las mujeres y niñas, defendiendo el acceso de sus derechos y brindando mayores oportunidades. La acción tiene por objetivo impulsar económicamente a mujeres que lideran este tipo de proyectos, hacerlas visibles, logrando un impacto positivo en la sociedad. Con el objetivo de generar un impacto social positivo a través de la creación de empleo y las finanzas sostenibles, Bolsas y Mercados Argentinos incorporó el primer bono sostenible en el panel de bonos sociales, verdes y sustentables. La incorporación pertenece a Plaza Logística y sus fondos están destinados a la construcción de una nave logística de calidad AAA para el desarrollo de operaciones por parte de empresas nacionales o multinacionales. Grupo Michelin se comprometió a que sus neumáticos sean 100% sostenibles para el año 2050, basándose en el concepto Visión, un prototipo de neumáticos sin aire, conectado, recargable y ecológico. En la actualidad, el proceso de fabricación ya contiene casi un 30% de materias primas naturales recicladas o sostenibles, cumpliendo con el objetivo de reducir el impacto medioambiental del neumático.